Esta es una decisión, como puede decir, aquí solo teníamos una taza tope, ya ha estado hirviendo de manera que se ha ido el agua evaporando. Aquí el material como puede decir, es material de camioneta, es cromado, es cromado y no se calienta. Lo maravilloso es que esto no se calienta y da un punto en que respeta el sol, de que aquí está. De hecho, traíamos una tabla aquí, justo la cerca y puede ver que está aquí. Es que el sol está en una forma en que se debe de mover el sol. Traigo el otro guante. De que se vaya a poner energía y suele ser más. Y aquí la ventaja se debe de ver que se vaya a poner energía. La idea de esto, maestra, es fomentar en los jóvenes y todo el mundo el uso de la energía solar, que en realidad no contamina. Aquí en el CETIS estamos muy contentos porque gracias al apoyo del ingeniero Martínez hemos fomentado mucho el desarrollo de tecnología. Sabemos que ustedes han ganado inclusive algunos concursos donde han participado generando algunas acciones como esta que está contiendo ahorita. Y es que hemos participado en muchos eventos a nivel estatal, a nivel internacional, a nivel internacional. Acabamos de ir a Florida a otro proceso de robótica, ahora ya enfocada en otro aspecto. Pero en lo que se refiere al desarrollo de tecnología ecológica, bueno, pues aquí puede ver todo lo que es el trabajo. No, 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 es excelente, de verdad, ahorita le decía yo a la chica que es extraordinario el ingenio, la creatividad de los jóvenes. Que esto es lo que tenemos que aprovechar, que canalizar, que apoyar sobre todo. Y tenemos la solución en la educación. Y la creatividad de los muchachos es muchísimo, de verdad, es cuestión nada más de fomentarles a ellos. Hay que felicitar y gracias por participar y por apoyarnos y ayudarnos a difundir esto que es la cultura del proyecto del medio ambiente. Muchas gracias, saludos al ingeniero Miguel y nuestra felicitación, claro que sí. Hasta luego.